Si me permito que voy a insistir, y ahí se insistió y el caballero dijo, pues no la entiendo. Y así estuvo Einstein tratando de explicarla, ocho o nueve, a la décima vez, siguió explicando y el señor dijo, ajá, ahora sí la entiendo, pues ahora ya no es la teoría de la relatoría. Que si para poder explicarlo, dejó de ser, en última instancia, algo de lo que podría ocurrir si yo tratara hoy aquí, de que ustedes entendieran un libro que seguramente solo se puede entender con el esfuerzo denodado de cada uno de ustedes de entrar en alguna de las cosas que ahí planteo. Que no son ni más ni menos que aquellas que, en la mayor parte de los que están aquí, reciben con la condición que a veces tienen para soportarles. Y la que a veces tengo yo para soportarles a ustedes. ¿Por qué escribo? Esencialmente porque no puedo dejar de querer que algo de lo que hago en una clase se convierta en literatura. No puedo dejar de querer que algo de lo que hago en un ensayo se traduca en una realidad puesta en palabras, en el marco de un libro, no solamente en el terreno de la clase, y que eso quede inscrito en un lugar de mi propia historia. Yo vengo escribiendo libros hace casi 30 años. Mi primer libro fue El al gato, por del actor. Segundo, pero lo considero el primero de lo que es la teoría de la técnica. Y cuando, el año pasado, el antiguo año, el libro se publicó en Geriza, cuando lo saqué de Fundamentos y publiqué todos mis libros con Geriza, evidentemente procedía una cierta revisión. Que desde el punto de vista de lo que me pasó en ese momento, tendía a ser bastante crítica. Había muchas cosas, las que yo había escrito en el alegato, cuando Jorge Espán era mi alumno y empezamos a trabajar, que ya ahora no creía. Y que me parecía que tenía que ver con las presiones de aquel momento. Y empecé a corregir algunas. Y mientras lo estaba corrigiendo, me di cuenta que estaba cometiendo el error de no dejar que en última instancia mi evolución quedara plasmada en el desarrollo que yo he tenido a lo largo de los suecidos libros, que en todo caso hablan de ella, de lo que me ha ido pasando. En aquel momento, había algunas cosas que estaban, que estaban en el alegato. Hubo algunas que no pude tolerar, que tan fuertes que eran, y las cambié en la dirección nueva. Que era tanta la diferencia que había entre lo que en aquel momento yo había escrito y lo que ahora pensaba, que las tuve que cambiar, porque había una parte mía que no resistió el dejar. Gracias. 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 Gracias.